El contacto lo establecemos a esta hora, yo me encuentro en los espacios del Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de Maracay, junto a Anaís Montaner, quien es directora de la Fundación Amanecer Humano, quien también están ya el día de hoy haciendo el lanzamiento oficial de esta revista, para que nos comente ya los detalles y de la actividad que están realizando. Ok, la actividad de hoy, como tú bien lo dijiste, es el lanzamiento de nuestra revista Performancia, que es una revista digital disponible para todos, donde todos los grupos vulnerables que de alguna manera hayan sentido que sus derechos han sido vulnerados, pues pueden escribir ahí. Hay secciones donde hablamos de las características, los tipos de derechos, avance en derechos humanos o cualquier otro tipo de información a nivel cultural. En el caso de los que están participando el día de hoy, ¿a quién es esta actividad? Ok, aquí en esta, gracias al Museo de Antropología e Historia, que nos ha abierto los espacios, está presente la directora del museo, que es Judy Heredia, está la directiva en pleno de la Fundación Amanecer Humano, están coordinadores y enlaces a nivel nacional y hay reconocimiento de ciertos activistas que han tenido una trayectoria bien importante en Aragua y en Venezuela y también vamos a hacerle reconocimiento hoy. ¿Qué buscan ustedes con esta revista o cuál es la intención de ustedes publicar esta revista digital aquí en el Estado de Aragua? Ser la voz de las personas que de alguna u otra manera han sido silenciados por sentir y pensar diferente. ¿Dónde pueden las personas ubicar la revista digital? ¿En qué enlace? Ok, el enlace que vamos a colocarlo en la página de Facebook Amanecer Humano y ahí vamos a colocar el link porque hoy exactamente a las 4 de la tarde hacemos el lanzamiento virtual. Entonces todo el mundo pendiente a esa hora en la página de Facebook de Amanecer Humano se hará el lanzamiento del link. Ok, muchísimas gracias. A palabras de Anaís Montañer, directora de la Fundación Amanecer Humano, quien hacía referencia a esta revista que están dándole lanzamiento el día de hoy y que estará por supuesto disponible para todos ustedes en una plataforma digital. Como lo resaltaba, pues la intención es resaltar y por supuesto dar a conocer a la gente cuáles son los derechos que tiene ante cualquier situación en la que se puedan ver vulnerados. Es parte de la información que nosotros a esta hora la llevamos y le invitamos a que estén pendientes de la programación que le ofrecemos en Telaragua.